Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca. La fiesta no para, apenas comienza. Se cansa, se cansa. Macheri. La, 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 la. Francia. Colombia. Me gusta. Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho. No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blan. ¿Y dónde está mi gente? Me va a mojar la tete. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, ruego.